A propósito de la controversia que ha surgido en todo el país sobre el escudo dominicano, hoy estamos en la UAS San Francisco de Macorís, preguntándole a los estudiantes los elementos que contienen el escudo. Veamos. ¿Cuáles elementos contienen el escudo dominicano? ¿Cuáles elementos? El escudo dominicano. La Biblia. Es un valor que es peligroso. El cual, pues, lo identifica como único. Ya que sabe ningunos, o sea, la diferencia de los demás escudos, es solamente ética. La Biblia. Algo de apreciar y de valorar. ¿Alo? ¿Cuántos elementos contienen nuestro escudo dominicano? La Biblia. La frase de Dios para tener libertad. ¿Cuál es la otra? Muchas gracias. Bueno, fundamentalmente el escudo, ¿cuál es? El escudo dominicano. ¿Quieres preguntarme en base a cuál es la... ¿Qué está compuesto? ¿Qué está compuesto? ¿Qué tiene? Bueno, el escudo dominicano, podemos ubicar lo que representa, primero es un símbolo, básico, que representa la bandera dominicana y el carna. El otro elemento es que lleva una flecha, que eso representa el honor también del país. Muchas gracias. ¿Cuál es el elemento, tú conoces, que contiene el escudo dominicano? Bueno, lo que tiene la Biblia, es un gran significado, pues es la única bandera del país, del mundo, que la tiene. Tiene seis flechas, que no todas las banderas las tienen. Tiene un gran significado histórico. Y para mí es una estupidez que lo quiten, pues sería una falta de respeto. ¿Qué es el elemento que contiene nuestro escudo dominicano? ¿Cuánto dice el elemento? ¿La Biblia, qué más? ¿Aló? El escudo, obviamente. El escudo contiene todo. Gracias. ¿La Biblia? ¿Qué más? Creo que palmas. ¿Qué más? No sé. ¿Solo eso conoces? Espadas también, creo. Ok, muchas gracias. ¿Qué contiene el escudo dominicano? Aló. Dile, dile, dile. ¿Elemento que contiene? El escudo dominicano que tú conoces. El escudo dominicano, la Santa Biblia. Dios, patria y libertad. Es el emblema. Danilo que le ponga el escudo a la bandera. Debe respetar la patria. Nuestros orígenes. Faltan elementos. Faltan elementos ahí. ¿Y cuáles son los que usted quiere que haya? Los tres colores, la bandera también. El escudo dominicano contiene la Biblia, las palmas, ¿qué más? Hello. Hello, hello. Ah, Laurel, también ella sabe. Vamos a preguntarle a ella también. La Biblia abierta que tiene, eso significa Juan, Dios, patria y libertad, entre otras cosas. Porque en verdad tiene como un significado muy importante porque tiene la palabra Dios, tiene la Biblia principal y creo que la bandera sin el escudo no sería una bandera. El escudo dominicano contiene la bandera, la Biblia y una cruz. Muchas gracias. Espera, 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 espera. ¿Sobre qué ustedes me están preguntando en primer lugar y para qué? Sobre el escudo dominicano. ¿Cuáles elementos contiene el escudo dominicano? En primer lugar, si ustedes están preguntando por el caso que está sucediendo sobre eso de el grupo movimiento para que quiten el escudo de la bandera, eso es bulto. Eso no se puede hacer. ¿Por qué razón? Porque el escudo es un símbolo patrio, está también en la constitución de la república. Eso lo que se está haciendo es armando un show para que se vayan a otro, ¿cómo decirle? A otro ámbito que suba la gasolina, que sube el gas, que en la política pase lo que pase y que el pueblo dominicano se mueva un carro. ¿Cuáles elementos contiene el escudo dominicano? Barón, pero usted es dominicano. ¿Usted lo sabe y no te importa en responderle? ¿Usted me está preguntando? Ahora bien, si usted no sabe. ¿Cuáles elementos contiene el escudo dominicano? Es que yo no te importa, porque usted sabe eso. Es estúpido y tú de eso. Tiene una rama de delirio, una rama de palmera. Si no está seguro si era palmera, habrá como algún vino, pero por ahí va la zona. Tiene seis lanzas, tiene una cruz, tiene la Biblia, la cinta de arriba que dice Dios pase y libertad, en azul. La parte de abajo que dice República Dominicana en rojo, tiene como cuatro manteles con el símbolo. Muchas gracias. Una palma, la Biblia, una cintita que dice Dios pase y libertad. Y alguien callado que el pueblo se va a despertar. Contiene una rama de oliva, una rama de palma y una banda que dice República Dominicana. Y arriba contiene otra que dice Dios, Patria y libertad. Contiene la Biblia y los reyes de la bandera. Desde el recinto, Gua, San Francisco, se despide el profesor sobroso Néstor Floo en la calle. Tanto amor, tanto amor. Tanto amor. Ayúdenme y corromper. Te oko mamá. Tengo de cerca el olor de tu vuelo. Así que... Gracias por ver el video.